Música Somos Sergio y Lorena y venimos de la ESEA de Carrasco y estamos tratando el tema del sonido Lo estamos llevando a través de diferentes disciplinas como es la biología, la física y la música y estamos demostrando como nos podemos confiar en ellos y como trabajan unos con otros como puede ser la vista con el gusto, el sonido, el oído y el tacto y estamos tratando sus propiedades físicas como pueden ser la resonancia, las lentes sonoras y el efecto doble Música Música